Y continuamos con todo el ritmo y el sabor Vacila, vacila, vacila Canta bonito Carlito, como dice Tú, tú sabes que yo te quiero Que me muero por tu querer Que yo te amo tanto mi cielo Que sin ti yo no sé qué hacer Pero esta vez Tú me diste un beso Me diste dos, tres besos Me diste ayer pero esta vez Tú me diste un beso Noventa y nueve besos te voy a dar No, 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 ya, ya no puedo más No seas maldita, déjame respirar No, no, sí, 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 uno no más Noventa y nueve besos te voy a dar Y las palmas arriba, 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 arriba Vacila, vacila, vacila Vacila, vacila Métale, déjame, métale, déjame Tú, tú sabes que yo te quiero Que me muero por tu querer Que yo te amo tanto mi cielo Que sin ti yo no sé qué hacer Pero esta vez Tú me diste un beso Me diste dos, tres besos Me diste ayer pero esta vez Tú me diste un beso Noventa y nueve besos te voy a dar No, 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 ya, ya no puedo más No seas maldita, déjame respirar No, no, sí, 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 uno no más Noventa y nueve besos te voy a dar Pero esta vez Tú me diste un beso Me diste dos, tres besos Me diste ayer pero esta vez Tú me diste un beso Noventa y nueve besos te voy a dar No, 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 ya, ya no puedo más No seas maldita, déjame respirar No, no, sí, 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 uno no más Noventa y nueve besos te voy a dar Y así lo vamos Vacilando, vacilando nomás Al ritmo de prisioneros Del amor Del amor ¡Ey! 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 CC por Antarctica Films Argentina